Hola familia, bienvenidos a mi canal de YouTube, a un nuevo vídeo y bueno, entrenando de nuevo. Después de meses y meses sin hacer absolutamente nada, ahora llevo ya tres semanas intentando entrenar un poquito. Y la verdad que cuesta, ¿eh? ¿Cómo cuesta? ¡Madre mía! Pero bueno, en un jardín nuevo, que no sé si se verá todo lo que se tiene que ver. Así que con ilusiones renovadas y bastante motivado. Pero bueno, que te cuento cositas a lo largo de la ruta de hoy. ¡Vamos! Lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor... Pues ya perdí la cuenta, ¿eh? De cuántos meses llegaba sin entrenar. Yo creo, fíjate, que desde antes de navidades no pisa el gimnasio. O igual sí, igual después, justo cuando iba toda la gente. Pero bueno, más o menos ahí, enero, dejé de entrenar prácticamente por completo. Desde luego gimnasio seguro. Y alguna salidita al monte. Pero el resto, nada de nada. Y es que, bueno, si me sigues por Instagram, ya habrás visto que me he mudado. Me he marchado de Vitoria y me he venido a un pueblo de Vizcaya, a Lima. Y pues imagínate, ¿no? Lo que supone una mudanza. En mi caso, dos. Porque tenía que vaciar, por un lado, el piso de mi padre. Después de que falleciera y toda la historia. Y luego donde vivíamos nosotros. Y trasladarlo todo aquí al pueblo. A 50 kilómetros de Vitoria. Ha sido un proceso durillo. No te lo voy a negar. Entonces, había que reservar energías para poder hacerlo en el menor tiempo posible. Y bueno, ahora que más o menos ya tenemos completada la mudanza. Y está todo más o menos en orden. Es la hora de regresar. Y bueno, ya te imaginarás que los entrenos estas semanas están siendo muy suavecitos, muy progresivos y, sobre todo, pues intentando activar la musculatura. Que después de tantos meses sin trabajarla, pues enseguida se fatiga. Enseguida empiezan las molestias por un lado y por el otro. Bueno, ganar en recorrido articular, porque, pues lo mismo, ¿no? Estoy bastante anquilosado. He perdido niveles de fuerza, niveles de movilidad. Noto que me falta activación muscular. Y entonces, pues bueno, hay que intentar ir recuperando todo eso. Y luego también, hola compañero, también entrenos suavecitos por el monte. Rodajes por asfalto también muy, muy suave. Así que, pues en eso es en lo que ando. Mira, mira ahí al fondo el potrillo. Y desde luego que me estoy tomando la vuelta con calma, con tranquilidad. Porque, bueno, aparte de que han sido tantos meses sin hacer nada, pues estoy en un terreno totalmente nuevo para mí. Tengo que conocer rutas. De hecho, la ruta de hoy es totalmente nueva. Es el primer día que vengo por aquí. Ya he experimentado con un par de rutillas que salen además de la puerta de casa. Pero hoy he dicho, vamos a alejarnos un poquito más. Y vamos a descubrir nuevos sitios. Pues entonces, pues hay que venir con calma, descubriendo zona y, sobre todo, procurando divertirme. Yo me conozco perfectamente y ya sé que no soy nada competitivo. No soy de exprimirme demasiado en los entrenos. Entonces, mi objetivo principal es pasármelo bien, divertirme. Y ya, cuando empiezo a divertirme, es cuando empiezo a pensar en intentar mejorar un poquito a nivel de rendimiento. Así que, conociendo eso, el objetivo primordial está claro, ¿eh? Pasarlo bien. Y es lo que, de momento, estoy haciendo en el día de hoy. Es que ha sido obligatorio, ¿eh?, pararse aquí y contemplar un poquito el paisaje. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Bueno, pues voy acabando ya el entreno. Me quedan tres kilómetros para llegar al coche y prácticamente ya creo que viene todo en bajada. Pues, lo dicho, que aprovecho ya para terminar con el vídeo, que el único objetivo de este vídeo era pasarme por aquí, saludarte, contarte cómo van las cosas y, bueno, plantearme también ciertos objetivos, ¿no? Objetivos, ¿no? Objetivos, como siempre digo, realistas, pero que yo creo que ahora ya sí que sí, espero que se den las condiciones adecuadas para poder ir a por ellos y para poder cumplirlos, ¿no? Bueno, a nivel deportivo, ¿no? A nivel deportivo, 21 de julio, Trail Monte Dobra es el objetivo así más inmediato, una carrera a la que me apunté principalmente, pues, para intentar motivarme, intentar obligarme a tener que entrenar, que al final es lo importante en este momento y, bueno, pues, ahí está. Me la tomo como un mero entrenamiento, pero, bueno, con ganas también de disfrutar y de llegar en las mejores condiciones para divertirme, ¿no? Por lo demás, alguna otra carrerita que también pueda haber por ahí y que se ponga por medio y pueda hacerla, pero sobre todo seguir entrenando, conseguir constancia, regularidad y evolución. Lo importante es ir evolucionando poco a poco y obtener una buena versión de uno mismo, que ese tiene que ser siempre el principal de los objetivos. Y, bueno, a nivel de estudio, retomar el curso de entrenador personal, empezar con el curso de readaptación deportiva y más objetivos que hay en mente a largo plazo. Ahora sí que sí, dispongo de un estudio en condiciones para poder, nunca mejor dicho, estudiar e ir formándome poquito a poco. Y, bueno, pues, a ver si pronto te comunico ya la noticia de que, por lo menos, una de las partes del curso la tengo terminada. Y a nivel del canal, pues, lo mismo. También ya ves, ¿no?, el jardín de que dispongo ahora a la puerta de casa, además, para poder grabar vídeos, para poder también, pues, contarte cosas sobre entrenamiento, sobre artículos científicos, que es el objetivo que nos marcábamos en vídeos anteriores. Y, bueno, pues, dispongo también de una zona específica para editar vídeos, zonas en casa también donde te puedo grabar vídeos cuando haga mal tiempo fuera y te quiera contar, pues, una review o cualquier otra cosita que no necesite salir a la montaña. Así que, en principio, yo creo que viene una época bastante motivante y que hay que tomarla con ilusión y a ver qué tal, a ver qué tal se nos da, ¿vale? De momento, la ruta de hoy, chula, chula, muy bonita. Otro día te grabo vídeo únicamente de lo que es la ruta, sin contarte nada de nada, para que puedas disfrutar de estas zonas de las que estoy disfrutando yo en el día de hoy. Y lo que te digo siempre, que no te rindas y que nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? ¡Chao, familia! ¡Gracias!